Bienvenidos a Estilocracia. Amigos estilócratas, hoy hablaremos de Harv Eker, autor millonario de superventas que da la llave maestra para conseguir una mentalidad que abrirá abundancia en todas las áreas de tu vida, pero especialmente en lo financiero. Hoy aprenderemos el secreto de una mentalidad millonaria con una de sus masterclass. 3. Evoluciona esta mentalidad con la historia personal y lucha de Harv Eker, de cómo pudo salir de una mentalidad rota a la actual mentalidad millonaria. Veamos cómo desarrollar esta mentalidad. Estilócratas. 1. Su pasado. Sus padres vinieron de Europa a los Estados Unidos sin una moneda en los bolsillos. 2. Creció y aunque nunca se vio influenciado por los deseos de sus amigos que querían ser médicos, abogados, bomberos, Eker quería ser millonario. Ni siquiera sabía por qué, pero lo sabía. Dejó la universidad al final del primer año porque su sueño no avanzaba lo suficientemente rápido y aún no era rico. Después de ello, procedió a luchar a lo grande. Uno siempre quiere volverse rico e imaginas que en un par ya debe serlo, pero desearlo es muy distinto a hacerlo. Pero Eker, a los 14 años de edad, tuvo 14 trabajos diferentes. 12 negocios diferentes en solo 10 años. Lo intentó todo y nada funcionó. Funcionó para sus amigos, funcionó para sus asociados, no funcionó para él. Lección 1. Los esfuerzos no son suficiente. Tomaba todos los seminarios, leía todos los libros de éxito, escuchaba todas las cintas y aún así estaba en quiebra. Hubo muchas noches en las que tuvo que elegir entre poner 5 dólares de gasolina a su auto o cenar en la noche. Las cosas no funcionaban en absoluto. Tuvo que mudarse a casa y vivió en el sótano de sus padres, con la autoestima muy baja aún, ya que cuando inició su camino, era un verdadero entusiasta que creía que podía lograrlo. Simplemente no estaba funcionando. Lección 2. Piensa como millonario. Después conoció a un amigo de su padre que era muy rico. Ese amigo lo detuvo en el pasillo y dijo, Harv, tu padre me dice que eres un desastre. Y le preguntó si podía darle algún consejo. Y ante la permisiva de Eker, este hombre le dijo expresamente, Escucha, si no lo estás haciendo tan bien como te gustaría estar haciéndolo, eso significa que no sabes lo que deseas. Joven e impetuoso, respondió que sí sabía, y que lo que quería era ser rico, ganar mucho dinero. A lo que el señor respondió, que aquel objetivo no era el mejor, que si va a hacerlo en los negocios, debe saber que la mayoría de los empresarios no piensan como los ganaderos, los obreros, o los médicos, o abogados. Lección 3. No te detengas. Pasó los siguientes seis meses estudiando a ricos empresarios y principios muy críticos en torno a ellos, pues muchos de esos ricos antes también eran pobres. Eker recuerda que antes de involucrarse en nuevas empresas, tenía tanto miedo de fallar nuevamente. Recuerda estar sentado en el sótano de sus padres, derrotado y llorando. Estaba tan frustrado y tan asustado de volver a fallar, lo había intentado con gran esmero para que solo terminó en fracaso, una y otra vez. No podía lidiar con otra falla. Fue en ese momento tan crítico cuando utilizó por primera vez los principios que aprendió. Seguir intentándolo. Abrí una de las primeras tiendas de fitness en el mundo con 2 mil dólares, que tomé prestados en mi tarjeta Visa porque no tenía dinero. Y en un año y medio después, Eker era millonario. Lección 4. Sigue aprendiendo y enseña. Aprendió varias lecciones claves. Pensaba que las conocía, pero no era así, porque todo lo que hizo antes no funcionó. Las aplicó y funcionaron. Por ello, Harv enseñó a pensar como millonario porque prometió ayudar a los demás. Harv aprendió que de quien aprendes hace la diferencia. Hay muchos profesores por ahí. Hay muchos maestros y entrenadores maravillosos. Pero Eker recomienda tener cuidado con eso. Pues, ¿confiarías tu aprendizaje de subir y escalar montañas a un maestro que nunca ha escalado? Lo mismo aplica con el éxito. La enseñanza del éxito es algo que aprende con guía y experiencia de alguien que lo comprende y maneja. Lección 5. Haz lo que amas y trabaja duro. Cuando sus padres le preguntaron a un adolescente Harv qué haría, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Harv respondió que no estaba seguro todavía, pero sabía que quería hacer lo que amaría ser y ganar dinero haciendo eso. ¿Qué le respondieron sus padres? Que la vida no es Disneylandia y las cosas no funcionan así. No se puede simplemente hacer lo que uno ama y ganar bien por ello. Uno tiene que gastar 6 días a su semana trabajando por dinero y luego los domingos disfrutar la vida. Que hay que poner el pan sobre la mesa y ser exitoso, pero Eker lo intentó y no le funcionó. Fastidiado, se convenció de entrar en la industria del fitness porque lo disfrutaba y efectivamente se convirtió en millonario. Estas son las lecciones que Harv Becker aprendió a lo largo de su joven vida como emprendedor. Llena de fracasos y frustraciones que lo empujaban a renunciar, pero que no se detuvo hasta cometer su objetivo. Aprendamos de este maestro millonario. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.